Bienvenidos a 90 segundos, el resumen de noticias del sector defensa. Se mantiene el apoyo de la Fuerza Pública para los ciudadanos de Villavicencio, como lo reiteró el presidente de la República, Iván Duque, al término del Consejo de Ministros extendido en esa ciudad. La Fuerza Aérea mantiene su apoyo desde la base militar de API para el transporte de pasajeros e insumos. El Gobierno Nacional está comprometido con la protección de quienes decidieron reincorporarse, por eso se tomaron 23 medidas para garantizar su seguridad de la mano de órganos de control. Las medidas fueron presentadas en el Consejo de Seguridad en Bello, Antioquia. Precisamente en este municipio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se reunió con representantes gremiales para socializar las medidas operativas que la Fuerza Pública tendrá para combatir las bandas criminales en la región. Finalmente, en Coveña Sucre, el ministro Botero lideró un Consejo de Seguridad para dar el balance regional sobre la implementación del Plan Bicentenario y Colombia Bicentenaria. Insistió en que es falso el rearme de organizaciones paramilitares. Síganos en nuestras redes hasta aquí, 90 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!